Y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado dieron a conocer que se autorizó la ampliación de la convocatoria para la renovación del Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas del Estado de Guanajuato. Durante conferencia de prensa, dieron a conocer que los interesados tendrán hasta el 18 de junio de 2024 para postularse en estos cargos de dicho organismo. La convocatoria está disponible para consulta en el portal del Congreso del Estado. También se informó que se validó la modificación de las diversas comisiones parlamentarias debido a que los diputados propietarios se reintegrarán a las que ya formaban parte. En otro tema, se acordó dar anuencia a las comisiones de medio ambiente y seguridad pública, comunicaciones para llevar a cabo reuniones de trabajo con diversas instituciones y continuar el análisis de iniciativas que tienen radicadas en el seno de sus instancias legislativas. En estos trabajos estuvieron la diputada de Cire Rangel Rocha, también estuvo Alfonso Borja Pimentel, Luis Ernesto Ayala Torres, David Martínez Mendizábal, Alejandro Arias y Gerardo Fernández, cada uno representante de los partidos que precisamente integran este Congreso Estatal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!